¿Será esta nuestra partida en donde finalmente conoceremos la victoria? ¿Podría el Teo Wolframio finalmente hacerse con su victoria desde el regreso? Hemos estado ahí, rayando el segundo lugar, creo que la primera vez que jugamos ganábamos Creo que la primera vez que ganamos, pero de ahí es más, hemos salido segura y siempre al final pasa algo, Matias, siempre pasa algo, siempre ocurre algo Vamos a ir de chill Yo confío, yo confío Fije que hay oponentes, ¿Cuál es el rollo recuperado? ¿Cuál es el rollo recuperado? Estoy bien, todavía no he hecho un rollo recuperado Eh, voy a ir a canchas Se supone que el paseo, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mayo? Tío, debo estar tan apurado Por último, en abril llegar a nivel 100 Basta que este se te vaya, ¿eh? Oye, lo que no me fijé si fue que me metí solo o... O me metí en equipo De repente uno se quiere descalcar, ¿cachai? Oh, esos dorados, mira ¿Qué es eso? Ah, en la agüita En la agüita ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Ah, por ahí vamos a ir, tío Acá había una máquina No, para el otro lado Oye, no está la máquina acá, ¿eh? Ha cambiado el mapa Aquí va Su fusil En la agüita Se puede volar por ahí, en medio de una máquina Ahí viene el jefe 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 El rayo no me gusta Yo creo que el rayo lo voy a ocupar para armar más rápido este lugar ¿Las herramientas? ¿Y la agüita de córra? ¿Cuánto es el tío? ¿La agüita de córra no? Es el que se dispara rápido Y eso suele Pero el tema de los rayitos Eh, he armado en el freguito tenemos la vida que busco mi vida por acá vamos a ocuparlo, lo más que se pueda alcanzamos a tirar otros 7 segundos no, alcanzamos tengo que pedir un contrato eso va a aparecer de repente en el mapa no cuando suceda lo hacemos vamos esto guarda experiencia la vista es que logro en distancia de estos vehículos que transportamos no nosotros lo predijimos no creo que el leak iba a terminar así ese es vehículo igual para que no listo, hicimos una misióncita ¿Aquí no le pongo un tetos? ¿Tiene una tarjeta de acceso? ¿Tiene una tarjeta de acceso? ¿Veis esa armita aquí, eh? Rifle de asalto Ah, interesante Ok, por ahí igual me han chocado algunas armitas Siento que son tan buenas ¿Y aquí no cacho? ¿Aquí había un jefe? Viene gente, viene gente Oh, buena, 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 buena No puedo hacer la cuestión del contrato, eh? ¿Qué es eso? ¿Qué me marca? ¿Qué me marca acá? ¿Qué es esto? Oh, ¿y esto? Oh, oye, no tengo escudo Oh Escopeta A ver gente A ver gente Uh Oh, bueno, 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 bueno Oye, ahora voy a dar más bala, eh Esto lo he cambiado en la mira, no me gusta la mira ¿La mira esta, vaya hermano? Eh, punto rojo No Chucha cargador, cargador rápido, tambor, que más tenemos, cargador inferior, esponera vertical, a ver, rápido, prefiero eso, y eso que, freno, ya, esos escopetas automáticos agoradas, a ver cómo están, estos son ricos, que ya estamos solos, ese cofre que figura, son estos de acá, ah, ese banco de accesorios, está bien, hasta que no pesquemos el arma, siguen siendo cofres, entiendo, hola tío, está pegado, quiero ganar esta partida, estoy mentalizado en ganar esta partida, de momento, vamos bien, yo confío, ahí sí, mira, ahí están disparando, están arriba del puente, a ver, si les llegamos, podemos llegar por acá, bajo por acá, ¿cachai? Se fundió, bajó por acá, ¿cierto? Sí, es como que se tiró a lo kamikaze, no más, ahí está, mira, ahí está emprendo, ooooh, me robó la kill, ¡no, mira, 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 mira! Uh, ahí está ahí, plantó, está muy mal ubicado ahí, me echó una rueda hay que ser puestos en el trailer a ver, a ver digamos, duras penas este buen viene volando buen pesadísimo unos chupetes que cuando se empiezan a perseguir, te focusean por aquí creo que con esto ya tenemos para sprintar así como muy rápido esto de nuevo sirve a ver, que grabamos un optito lo único que me dirá es que en toda la partida nos encontré donde se nos ha encontrado ¿qué arma es? a ver, tened que cuidar que no nos maten o no? a ver, tened que cuidar que no nos maten o no? es que estoy atento a jugar a ver, ahí viene un buen mira eso va cayendo Le vi otro, mira Oh, ahí me maté un buen, mira Le vi el último Robando kills de pana Por ahí arriba andame, we No sé, ¿no? Ahí metió de dispara, we A ver, ¿tienen auto para allá nomás? A ver, me va a estar esperando Vaca de la redundancia A la burger, a la burger ¿La hora de catita? ¿A la burger le pasó lo mismo? Ah, reúne barras ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? A la burger le pasó lo mismo No, 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 no No, no, no 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 que salga en el tempo en esto que se olviden de mi era un buen me mató casi brigidísimo